Para ti, que quieres aprender una oración poderosa, para que tu ser especial no te saque de su mente, esta es tu oración. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Realiza esta oración con total fe, con la seguridad en tu interior de que tu deseo se va a hacer realidad. Esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer. Así que no olvides darle like al video y suscribirte. Iniciamos al instante. Ángel Rejal, deseo que mi ser amado no me saque de su mente. Por eso proclamo esta oración, porque sé que tu poder es inmenso y conozco tu infinita misericordia. Pongo toda mi fe y toda mi disposición en esta oración, porque sé que con ella, mi ser amado no me podrá sacar de su mente, ni me podrá olvidar fácilmente. Quiero que me ayudes a introducir en su mente pensamientos positivos y alegres. Que le traigan un recuerdo mío, para que así no me pueda sacar de ella. Que cuando duerma, me sueñe viviendo momentos llenos de felicidad. Y cuando despierte, lo primero que llegue a su mente sea mi imagen, creando historias de fantasía y de amor conmigo. Que quiera volver a la realidad para revivir todas esas imágenes que han recorrido su mente. Que me busque, hasta que me encuentre, y me diga todo lo que me desea y todo lo que me ama. Quiero que, dirás el nombre, de tu ser amado, no me pueda sacar de su mente. Que aunque tenga otras personas a su alrededor, no pueda olvidar mi nombre, ni mi imagen. Porque a todas las personas que se acerquen a su vida, les hablará sobre mí, y les dirá que soy su gran amor. Que no me puede olvidar, ni sacar de su mente. Que soy la persona con la cual quiere pasar sus días. Quiero que cada día destaque mis cualidades, y las admire con fuerza. Que hable de mí ante sus familiares, y las personas que pretendan seducirle. Que su primer pensamiento en el día sea yo, y el último antes de ir a dormir también. Quiero penetrarme tan fuerte en su pensamiento, que por más distracción que tenga, nunca podrá sacarme de él, porque no le será posible. Quiero tener el poder de dominar su mente, y entrar en ella cuando yo lo desee, y a su vez, adueñarme de su corazón. Por eso pido tu ayuda, misericordioso ángel, para que intervengas por mí en esta petición, y derrames sobre mi ser especial, todas las bendiciones necesarias, y todos los pensamientos que le lleven a recordarme, para que así no le sea tan fácil olvidarme, por más que lo intente. Que mientras repito esta oración, en su mente, se comience a formar un pensamiento de amor, y de necesidad, que una vez la finalice, sienta la conexión que tenemos juntos, para que así llegue prontamente a mi vida, y no se quiera volver a separar de mi lado, porque tendrá miedo de estar lejos de mí. Ya que a partir de este momento, se dará cuenta que a mi lado encontró la felicidad y la paz que siempre ha buscado. Realiza esta potente oración durante 21 días consecutivos. Aquí te dejo la potente oración para que tu ser amado regrese desde hoy. Nos encontramos pronto.